¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Hoy os vengo a hablar de un tema que muchísima gente me está preguntando y he dicho, voy a hacer un vídeo y así por lo menos lo comento con todo el mundo y así os lo dejo más, un poquito más claro este tema ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo escribir un libro Ya sabéis que yo hace no mucho estuve escribiendo mi libro el libro de No hay dolor y se trata de ultraresistencia mío, con la foto que realizamos delante de Esvedra una foto que se hago yo corriendo que a mí esto por ejemplo me expresa naturaleza, salvaje y visa y bueno, yo en este caso utilicé la editorial Círculo Rojo como veis tengo aquí varias imágenes ¿Veis? Salen muchas cosas, la transalpin, bueno os cuento varias cosas no es un libro muy grande porque al final son ciento... unas 106, 107 páginas pero bueno, os quería comentar varios temas la gente me ha preguntado Julio, ¿cómo empiezas a escribir un libro? Bueno, lo primero que hay que tener es ganas de escribirlo o sea, decir, yo por ejemplo soy muy malo escribiendo pero al final esto es como todo se entrena, se coge y repite, repite, repite hasta que se exhala os tengo puesto 10 puntos antes os quería comentar, mira por ejemplo este es el segundo libro que estoy escribiendo yo me llevo esta libertita a todos los viajes a todos los puntos muertos, a todos los sitios incluso cuando voy al fisio y tengo que esperar 10 minutos pues me lo llevo y aunque sea si me apetece escribo y si no, no pero lo llevo encima ¿Veis? hay gente que lo hace digital yo soy un poquito más antiguo en este aspecto ¿Veis? y vais escribiendo pues temas ¿Veis? yo voy escribiendo mi letra es muy fea pero bueno, es lo que tiene esto es una manera para empezar a escribir un libro entonces, estos 10 puntos que os digo es el primero el tema de la organización o sea, lo que se llama la estructura del libro el tema de ¿cuántos capítulos quieres que tenga? esos capítulos más o menos ¿quieres que tengan un tipo de que sean separados de contenido o sean iguales que los demás? ¿qué quiere decir? que el tema de si quieres que el libro en esas separaciones en esos temas en esos capítulos sea una historia a contar porque claro al final pensar que el tema de la organización del libro es muy importante ¿por qué? porque si es una novela o cualquiera de estas al final es un seguimiento ¿no? normalmente de los capítulos pero cuando es algo autobiográfico o cuentas una historia personal puedes hacerlo o saltado o continuado yo por ejemplo en mi caso pues he separado capítulos por ejemplo organización deportista como soy youtuber un desafío un reto uno de alpinismo entonces he ido cambiando en esta manera pero es muy importante pues el primer problema que yo me encontré el tema de organizarlo tenía mucho escrito pero no sabía cómo organizarlo y cómo resumirlo por decir de una manera tema 2 el tema de la portada esto es muy importante el tema de la portada saber qué vas a colocar ¿no? el tema de cómo vas a llamar a tu libro eso es muy importante qué foto vas a colocar eso es muy importante el tema digamos que el tercer consejo que os daría es el tema de las ideas hay que tener ideas ¿por qué? porque si tú no tienes ideas de cómo quieres escribir tu libro te vas a encontrar delante y vas a decir ¿y qué escribo? ¿y de qué esto? entonces es muy importante tener un post-it cualquier cosa unas notas en el móvil y ir escribiendo esas ideas cuarto y paso bastante importante para mí tienes que leer al final yo me encantan los libros de deporte y entonces me he hinchado en los libros de deporte y cuando leía esos libros de deporte decía ah pues yo para mi libro quiero que salga algo así o quiero que me deje con esa sensación entonces es muy importante entonces leer y apuntar no es copiar es coger puntos de referencia es cuando tú por ejemplo ves un vídeo y dices qué bonito este vídeo cómo lo ha editado cómo lo ha hecho pues voy a coger estas tres cosas que me han gustado y lo intentaré llevar en un vídeo próximo mío pues es una manera de coger referencia el número el punto 5 el tema de de llevarse la libreta a todos los viajes y escribir día a día es muy importante también el tema de disfrutar tú no tienes que auto obligarte a escribir por una parte sí pero realmente tú tienes que disfrutar te quieres escribiendo y es como si estuvieses hablando con alguien eso es el tema de hecho hay mucha gente que se baja aplicaciones en el móvil y le va hablando al móvil y luego pues esos 30 o 20 minutos que ha hablado lo va escribiendo eso tienes que buscar vosotros vuestra mejor manera al final pensar que todo esto lo vas a tener que pasar a un ordenador y lo vas a tener que escribir en Word es lo que normalmente se hace entonces ¿yo qué hago? yo prefiero escribir en libreta en libreta lo ordeno en el Word y lo escribo en Word y luego ahí ya pues lo lees mil veces y lo vuelves a recolocar punto número 6 algo muy importante y yo creo que algo que yo pequeé un poquito en el primer libro porque solo loyeron dos o tres personas el tema de que lo lean los demás es muy importante pasarse a los demás no tener miedo de tu gente de tus amigos y decirle oye realmente ¿qué pensáis? está bien coger y si veis que dos o tres si se las he hecho leer a diez personas y tres o cuatro dos o tres coinciden ciertas cosas puede ser que tengan razón entonces saber aceptar esas críticas y decir bueno pues igual cambio esto o mejoro esto ya sabéis que luego una vez que esté publicado o esté ya enviado a editorial o si no lo queréis a editorial y simplemente lo queréis tener en un cajón pues bueno ya cuando ya ya no ya no prestaréis atención a esos detalles entonces es importante cuando estoy escribiendo y todo eso pues el tema de hacerselo leer un poquito a la gente de alrededor a la gente más cercana número siete el tema de si queremos con el libro hacer algo más o sea en plan pues mira yo quiero publicar mi libro para mí para mí para la familia para diez personas o si quiero pues como hice yo venga pues voy a intentar jugármela quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de leer mi libro es algo que me gusta entonces pues ahorro un dinero hablo con las editoriales si te las aceptan pues se saldrá muchísimo más económico pero muchísimo y si no pues tendrás que aclargar un gasto dependiendo de las copias que tú quieras que lo quieres solo para tu familia mi recomendación ve a una editorial o incluso a alguien que que vea que no es que no me sale la palabra técnica pero como que los que hacen fotocopias y todo eso pues que esté por tu pueblo o por tu ciudad ve y di mira oye que algo sea muy casero que tú puedas hablar con el dueño y decir mira yo he escrito este libro quiero hacer veinte copias para mi familia para mis amigos y poco más vale todo eso también es importante algo muy importante antes de hacer todo este tema editorial es el tema de la corrección de los fallos yo por ejemplo soy muy malo porque al final estudio en España estudio en Italia hablo inglés italiano francés español y catalán entonces al final ya no escribo bien ni hablo bien ningún idioma entonces ¿qué pasa? que yo por ejemplo es verdad que Word te ayuda porque al principio pues yo no presto atención luego Word sí que te va corrigiendo un poquito pero es muy importante el tema de que lo corrija alguien si tienes a alguien conocido que sepa corregir bien o incluso preguntar a alguien profesional que no sé te podía cobrar no sé yo no tuve la suerte de hacerlo pero igual te cobran cincuenta o cien euros y te evitas pues el tener errores luego en el libro que digas los tengo ya para toda la vida el tema nueve es importante crear un estilo ¿qué quiero decir? yo por ejemplo pues quería tener mi estilo diferente escribiendo mi libro eso es muy importante para cambiar para que la gente cuando lo lea diga pues por ejemplo es Julio la gente lo lee y me dice es que parece que estás tú al lado y me lo estás contando y se te ve sufriendo y qué bonito incluso gente que me conoce pero a lo mejor no sabe mi parte deportiva o me conoce pues de hace muchos años y no le presta mucha atención porque no tiene redes sociales y todo esto claro luego a lo mejor lo lee y dice wow Julio qué cosas más has hecho guay genial es muy bonito ¿vale? eso es muy importante el tema de crear un estilo y ya lo último que os diré que es un poquito más para la gente que quiera publicarlo como hice yo el tema de los derechos de imagen eso es muy importante ¿qué quiero decir? si ponéis nombres que esa gente os ponga los nombres o sea por ejemplo pones a tu compañero fiel que corres con él siempre pues bueno que no le cuesta nada que te firme un papel de que te concede el derecho a que tú le puedas poner su nombre en tu libro si hay fotos por ejemplo bueno yo en este caso pues esta la hice la hice mi novia le hicimos los dos entonces pues bueno no he pedido pero muchas fotos que hay dentro del libro por ejemplo a ver si la encuentro alguna ahora justamente no voy a encontrar ninguna a ver por ejemplo es que estas por ejemplo tengo suerte de que me las he hecho yo mismo entonces estoy buscando alguna que no haya hecho yo mismo a ver es que la mayoría me las he hecho yo la verdad pero si que hay algunas aquí están estas por ejemplo que fue de reto cuatro islas todas estas me las hizo Ana que es una chica fotógrafa que nos acompañó es muy buena gente y yo por ejemplo le pedí permiso le dije oye mira puedo publicar esas fotos te debo algo y bueno llegamos a un acuerdo se firmó el papel y todo genial entonces que quiero decir con esto que es muy importante el tema de no queráis poner nombres y fotos a voleo porque luego podéis tener problemas entonces todo esto es muy importante y luego el gran paso si realmente queréis publicar un libro es registrarlo en el nombre en el registro de la propiedad intelectual ¿por qué? porque siempre lo pueden robar a ver no lo creo pero puede pasar si es muy importante el tema de registrarlo eso se puede hacer también digitalmente es pagar no me acuerdo si eran 50 euros lo envías envías lo que es todo el pdf y se registran y ese libro tiene tu nombre y es tuyo y nadie te lo puede quitar así que nada no os doy mala tabara espero os haya gustado comentar a vosotros si habéis escrito algún libro si habéis escrito si os gustaría escribir un libro que pensáis ah y por cierto ya que estamos aquí vamos a vender mi libro si queréis mi libro firmado y con una pegatina y un marca página muy chulo que además tengo aquí más y un marca página muy chulo pues me enviáis un mensaje en las redes sociales en instagram en facebook yulofideportista en estraba en youtube por correo por donde queráis yo siempre respondo siempre me gusta responder puedo tardar un poco evidentemente pero siempre respondo así que nada con todo esto ah por cierto también os quería decir el precio que luego pasa lo que pasa el precio del libro son 15 euros y luego si queréis por ejemplo que os lo envíe pues serán 3 euros más de envío entonces por ejemplo si vivís en la península pues 18 euros todo así que nada ya si que no os dejen no os vendo más mis cosas un abrazo y adiós ya si lo envíe ya si lo envíe